Una vez que tenemos definida la parcela con todas las reflexiones previas de objetivos enológicos y que tienen que ir alineados con los objetivos agronómicos, tenemos que decidir qué porta injerto se adapta más a nuestro tipo de terreno. Para eso tendremos que hacer un buen estudio de suelos. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer calicatas que nos van a decir cómo es el suelo en profundidad y nos va a dar un poco de pistas de qué tipo de material se puede adaptar a ese terreno que posteriormente complementaremos con los análisis físicos y químicos que nos hará el laboratorio. Para la ubicación de las calicatas una forma sencilla hoy en día es recurrir a las ortofotos, a las fotos aéreas que nos puede indicar si hay distintas coloraciones del suelo. Si fuéramos a una plantación ya de un poco más de superficie, pues por encima de 5 o 10 hectáreas puede compensar hacer un mapa de conductividad del suelo. Cuando ya definamos el punto donde queremos hacer la calicata abriremos un perfil de suelo que tenga mínimo metro y medio o hasta donde podamos abrir. Aprovecharemos para describir los horizontes que hay, las capas que hay en el suelo, el espesor que tienen y si existen algún tipo de factor limitante al desarrollo en profundidad de las raíces que nos obliguen a hacer algún tipo de preparación del suelo especial. Una vez tengamos abierta la calicata y definidos los horizontes tenemos que proceder al muestreo. Uno de los factores más importantes a estudiar en estas calicatas es la caliza activa y los carbonatos totales, ya que contenidos elevados de caliza activa pueden dar problemas de clorosis férrica y por eso tendremos que recurrir a los porteinjertos en función de los valores de caliza activa que tengamos. Otro de los factores a tener en cuenta son los niveles de sales. Para ello estudiaremos la conductividad y en base a estos niveles pues decidiremos qué tipo de material vamos a emplear. Hay algunos casos en los que si los niveles son muy elevados directamente es mejor no plantar para evitar problemas. Si los niveles son elevados pero aceptables pues tendremos que elegir unos porteinjertos que sean tolerantes a la salinidad, como pueden ser el 1103 PAUSER. Otro de los aspectos más importantes a interpretar o determinar en una analítica de suelos es la textura, ya que determina enormemente aspectos como el desarrollo del sistema radicular, la capacidad de retención de agua, el nivel de estructuración o el drenaje de un suelo. Ante la imposibilidad de emplear el dicloropropeno como materia activa para la desinfección química, será importante también elegir correctamente el porteinjerto en este caso para llevar bien el tema de los nematodos, para no sufrir sus consecuencias y por tanto será muy necesario elegir un porteinjerto que sea resistente a esta problemática. Por ejemplo, se pueden emplear el 1103 PAUSER o el 140 RUGERI. Para asegurar el éxito de la plantación tendremos que garantizar que queden perfectamente en contacto las raíces con la tierra y no haya aire en la zona de raíces. Entonces, cuando estemos haciendo una plantación hay que abrir con una azada para asegurarnos que no hay una caverna en la zona radicular que haga que la planta se pueda secar posteriormente. Normalmente nosotros plantaremos de forma que quede sobre el suelo entre 7 y 10 centímetros. Otro tema a tener en cuenta es que si plantamos a mano, en que normalmente hacemos un agujero de un tamaño reducido, las raíces es mejor cortarlas a unos 2-3 dedos, 4-2 centímetros o así para facilitar que no queden las raíces para arriba al meterlas en el agujero. Tras la plantación, referente al control de malas hierbas, habrá que tener un especial cuidado para su control y manejo y habrá que ser muy escrupuloso en el empleo de los herbicidas. Todos los años observamos una gran cantidad de problemas derivados del mal uso o empleo de los herbicidas, especialmente del glifosato. Una de las recomendaciones que empleamos es el no usar protectores si no es estrictamente necesario. Ante una gran presión de conejos o corzos o otro tipo de fauna, si se tienen que emplear, recomendamos el uso de protectores microperforados y no clavados en el suelo para favorecer la circulación del aire y disminuir el riesgo de escoriosis y de otros patógenos. ¡Gracias!